retomando lo que hace ocho días estábamos comentando con Chema estábamos comentando el canon 1172 del código de derecho canónico que declara que a nadie es lícito realizar exorcismo sobre personas posesas a no ser que el ordinario del lugar haya concedido licencia peculiar y expresa para ello determina también que esta licencia sólo puede ser concedida por el ordinario del lugar el obispo de la diócesis para su diócesis a un presbítero piadoso docto que sepa lo que está diciendo y lo que está haciendo por supuesto prudente y con integridad de vida por consiguiente los señores obispos son invitados a urgir la observancia de tales preceptos en esto pues tenemos mucho que decir porque yo comentaba hace ocho días que un presbítero piadoso docto prudente y con integridad de vida puede ser aquel sacerdote que toda su vida se la pasó cuidando su integridad personal que ya llegó a una edad está de una tercera edad me refiero y en esta etapa de su vida ha permanecido y perseverado en la virginidad en la castidad limpio de cuerpo y alma en su mente en su corazón lleva lleva a eso que lo hace ser un candidato primero para poder hacer exorcismos es un sacerdote que se hace así literalmente se hace el sacerdote a sí mismo exorcista porque su vida así se lo permite así es de tal manera llena estos ingredientes llena estas cualidades y virtudes que así llegó a su vida grande anciana y discúlpenme que use esa palabra de ancianidad pero acuérdense que es signo de autoridad y si esto es lo que se le pide al sacerdote pues hay quienes se hacen exorcistas aunque a veces no quieren hacerlo porque pues no han aprendido el ritual de poder hacerlo no han aprendido los métodos los medios las oraciones que se usan así como base no que tenga que ser con un libro o con unas oraciones fijas ordinariamente se prefiere porque pues ya uno va sobre las oraciones y con el ingrediente de la fe y hace un exorcismo ya sea mayor o sea menor ya explicábamos que el exorcismo mayor es al que se refiere el canon 1172 el obispo es el que permite es el que manda es el que pide a un sacerdote que haga un exorcismo mayor el exorcismo menor es cuando se hace una oración de bendición sobre la persona que se ha hecho daño con brujería con limpias con maleficios etcétera han sido dañadas por la malicia de la gente con amarres porque jugaron a la ouija o al charly charly y ahora están perturbados están dejados los está oprimiendo bueno pues es una manera de liberarlos con un exorcismo menor y el exorcismo menor lo puede realizar cualquier sacerdote que está consagrado el sacerdote consagrado puede hacer esa oración de pues no digo de sanación porque porque no es sanación es liberación de un daño o mal que se hizo con ocultismo a la persona bueno pero hay otra clase de sacerdotes que no se hicieron pero que son se le llama es un exorcista como llamado por Dios a este servicio a la edad que sea y que se le llama a un exorcista de orden carismático es decir que es llamado por los dones o talentos que Dios le quiera dar para hacer estas oraciones de liberación incluso de exorcismo aunque sea menor pero bueno no le podemos llamar a lo mejor exorcista porque hay muchos celos en este sentido de que pero si no eres exorcista porque haces exorcismos bueno son exorcismos menores y si quiere no le llamamos así le llamamos oración de liberación liberación de un daño o mal que venga como dije de maleficios hechicerías fetichismo amarres juegos o supersticiones o cualquier clase de ocultismo el sacerdote llamado por orden carismática yo esto se lo oí al padre al padre Darío Betancur el padre Darío Betancur es una autoridad si me lo permiten decir así es un padre colombiano que reside en Nueva York pero muy conocido en el mundo latino por sus libros que ha escrito y por su participación en muchos retiros carismáticos sacerdotales o bien así como en general los retiros que se hacen en la renovación carismática yo lo conocí hace como 29 años 30 años en Los Ángeles California llegó a dar retiros de presencia no los retiros latinos en carisma y misiones allá con Marilyn Cramar allá conocí yo al padre Darío Betancur también al obispo Onésimo Cepeda cuando todavía no era obispo ahí conocí al padre Emiliano Tardif también y a otros sacerdotes que usted a través de los canales católicos de Estados Unidos y de México el padre Pedro el padre Pedro que es cubano pero que reside por allá en se me olvida esa ciudad que se inundó hace unos años ahí cerca del estado de Florida el padre Pedro que todos los días sale en la televisión en el internet Pedro Núñez bueno pues ahí los conocí a ellos también al padre al padre este como se llama el morenito chinito grandote lleno de vida el padre de Puerto Rico que estuvo también varios años aquí en México bueno pues allí estaban ellos yo allí los conocí al padre Darío Betancur fue al que le oí que en un libro leí en un libro sobre este tema y ahora entiendo por qué no necesariamente los exorcistas son sacerdotes ancianos verdad cuando yo fui al congreso a Roma me llevé la sorpresa de que había varios sacerdotes incluso más jóvenes que yo estoy hablando de hace ya como unos casi 10 años y había sacerdotes que eran mucho más jóvenes que yo estoy hablando de que tenían alrededor de unos 35 años 40 años y entonces ahí nos conocimos con varios sacerdotes muy jóvenes de Querétaro había uno el padre Isaac que es muy conocido ahorita está de párroco en San Juan del río Querétaro él tiene la misma edad que yo él había comenzado a bendecir a la gente igual que yo a la misma edad tenemos la misma cantidad de años de presbíteros total que parece que somos gemelos pero él obviamente me lleva en mucho en la experiencia bueno perdone si lo digo no quiero tener una humildad falsa sino yo siento así que él ha sido también muy dedicado a este servicio ha trabajado incluso en la en escribir folletitos por ejemplo para la bendición de las casas infestadas que es el que yo uso también y otras cosas están apoyados magníficamente o por lo menos antes en Querétaro y a mí me gusta mucho el estar en contacto con ellos en este sentido ya ya dije mucho no pero yo lo que quería decir era que había exorcistas piadosos doctos prudentes e integridad de vida que se hacen por la vida que llevan y que son ancianos pero hay otra clase de exorcistas que también son llamados aunque sean jóvenes y y por qué nada más con el permiso del señor obispo para hacer exorcismos menores o misas por los enfermos o oraciones de liberación que que el obispo esté de acuerdo que el señor obispo dé permiso que alguien más vaya aventajando en esto en lo personal yo sé que no lleno estas cualidades yo sé que todavía me falta y que ya algunas ya no las voy a superar porque yo les he dicho que en el camino de la vida todos estamos batallando ha habido batallas que he perdido y y no he perdido la guerra pero si he perdido algunas batallas que de repente el malo abusa del saber que puede meternos goles puede ponernos tropiezos etcétera 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 pero estamos en las manos de Dios él es el que con su amor y su poder y su misericordia permite que sigamos un hombre bendiciendo y haciendo lo que podamos en lo personal pues yo estoy consciente de todo esto estamos comentando lo que está hecho por la iglesia lo que está mandado por la iglesia lo que está mandado que se observen para que no cometamos nosotros los errores de ir en contra de las normas de la iglesia y de lo que el señor obispo permita por supuesto habrá quienes surjan a sus sacerdotes que se capaciten habrá quienes prohíban que se metan en este campo hay de todo así que no se escandalicen ustedes no se angustien o preocupen si de momento no tienen a alguien que les pueda ayudar en este campo busquen y encontrarán toquen y se les abrirá llamen y encontrarán busquen y encontrarán claro que sí la iglesia tiene para su pueblo la iglesia me refiero a la jerarquía de la iglesia tiene los medios para ayudarlos para liberarlos para exorcizarlos para conseguirles un mejor estado de vida con las bendiciones que se hacen para que ustedes puedan disfrutar de la paz de la salud de la quietud interior de la libertad que no estén atados que no estén oprimidos siempre por la misma enfermedad siempre padeciendo siempre sufriendo las consecuencias de que no no progresan en nada de que nada les sale bien o de que se esfuerzan tanto para no tener nada bueno pues si hay manera pídanle al señor pídanle 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 acuérdense que no hay que cansarnos de pedirle como celebrábamos ayer a Santa Mónica que sus lágrimas llegaron hasta el cielo Dios la oyó le concedió la conversión de su hijo Agustín que fue San Agustín de Hipona ese obispo santo y sabio que un gran doctor de la iglesia que nos enseña magníficamente quien es Dios él tanto tiempo buscándolo fuera y Dios tan cerca de él y tan dentro de él él mismo lo dice no tarde te amé lamentaba mucho San Agustín haber perdido tanto el tiempo y finalmente después de una vida desordenada espiritual y moralmente encontró la razón de su vivir él decía continuamente me repites yo soy el camino la verdad y la vida ¿verdad? pues San Agustín Santa Mónica nos da esa ese ejemplo de confiar en nuestra oración llama toca busca toca llama busca y vas a encontrar persevera permanece y persevera en la fe mucha gente se desespera y va buscando fuera lo que tiene dentro no tiene que desesperarse ni buscar fuera para obtener una liberación una sanación es importante estar educados en esto preparados y capacitados nosotros los sacerdotes para poder inducir a la gente a las cosas de Dios al camino de Dios que no se salgan porque lo único que hacen a través de los medios de ocultismo esoterismo o superstición con buscando expertos en artes ocultas llámese como se llamen en la radio en la televisión en los periódicos en las revistas pero lo único que logran es ofender a Dios apartarse de la gracia empeorar su situación se lo hemos repetido mucho por eso vale la pena que hagamos caso tanto sacerdotes como fieles regresamos con ustedes para terminar esto que estamos tocando de respetar y acatar la regulación eclesial lo que les estoy diciendo viene directamente lo que se llama la instrucción sobre el exorcismo que les decía hace ocho días dada el 24 de septiembre de 1985 nada más y nada menos que por el prefecto de la congregación de la fe en ese tiempo el cardenal Joseph Ratzinger lo que les estoy leyendo fue dado por el ahora papa emérito Benedicto 16 este hombre sabio y santo que cuidó la integridad de la fe en la iglesia por tantos años con el papa Juan Pablo II él fue siendo el prefecto de la congregación de la doctrina de la fe el que dio esta instrucción oigan quien lo está dando la autoridad máxima en la iglesia vale la pena respetarla ¿no creen? vale la pena hacerle caso a nuestro Joseph Ratzinger papa emérito Benedicto 16 termino esto la formulación de estas normas de ningún modo debe disuadir a los fieles de rezar para que como Jesús nos enseñó sean libres del mal quiere decir si pueden rezar pidiéndole a Dios que los libre del mal además de eso los pastores podrán valerse de esta oportunidad para recordar lo que la tradición de la iglesia enseña a respecto de la función propia de los sacramentos y a propósito de la intercesión de la bienaventurada Virgen María de los ángeles de los ángeles y de los santos en la lucha espiritual de los cristianos contra los espíritus malignos aprovecho la oportunidad para expresar a vuestra excelencia mis sentimientos de estima mientras le quedo siendo dedicado en el señor Joseph Cardenal Ratzinger prefecto pues fíjense como termina el papa esta breve porque en realidad es muy breve instrucción de hoy en ocho si Dios quiere vamos a tocar otras instrucciones sobre las oraciones para obtener de Dios la curación que fueron dadas el 14 de septiembre del año 2000 ya más próximas a nosotros a nosotros los que ordinariamente escuchamos o estamos atentos a esto y bueno se trata de lo mismo acá fue de exorcismos de oraciones de liberación acá se va a tratar de oraciones para obtener la curación o la sanación por lo pronto individualmente porque no si pueden rezar y decirle señor líbrame del mal señor líbrame de las acechanzas del maligno ten compasión de mí que tu sangre bendita me lave me proteja me libre de todo lo que no es para mi bien claro que sí dice el papa no estamos disuadiendo a los fieles de que le pidan a dios que los libre del mal pero de eso a que se metan a hacer oraciones de exorcismo o de liberación solos o sin estar preparados sin tener disposiciones del alma en gracia de dios y que sepan lo que están haciendo pues obviamente que no pero por lo demás basta que estemos confesados comulgando que recemos el padre nuestro el santo rosario la santa misa y es más que suficiente pues con esto damos por terminado hoy este programa vamos a chelibá mencionar en qué lugares nos están escuchando y claro que les damos también la bendición por supuesto que dios los bendiga si padre y unos saludos también cristi manda saludos al padre moi y a jaime del estado de méxico nos llamó rosalba arias nos felicita por el programa y también manda saludos moni nos escucha en el df y le mandamos un saludo a rona y molina él es de tuxtla gutiérrez chiapas y nos escucha en eeuu dice que radio católica es muy importante para mantenerse en su fe magnífico que ojalá que no que no vaya a perder la oportunidad de estar escuchando siempre un saludo también a norma que nos escucha en valtierrilla padre del de allá en salamanca la capital del nopal verdad hasta nieve de nopal hacen esa no la he probado padre y marta nos escucha en morelia seguramente le mandamos un abrazo y agradecemos a todas las personas que nos acompañaron de celaya guanajuato de pénjamo guanajuato irapuato guanajuato como en fort guanajuato en monterrey nuevo león en progreso yucatán en zapopan jalisco en méxico df navasolo guanajuato en madrid españa en san juan del río querétaro uruapan michoacán querétaro querétaro en colombia en salamanca guanajuato en garza garcía nuevo león en chihuayante chile reno nevada guanímaro guanajuato morelia michoacán poncitlán jalisco león guanajuato framingham en massachusetts aurora illinois en balwin mississippi san salvador en el salvador saltillo coahuila veracruz veracruz cárdenas tabasco león guanajuato guadalajara jalisco aguasalientes y en ciprés texas pues qué bueno que nos estén escuchando en todos esos lugares ahorita mismo vamos a atender a unos hermanos de tabasco allá cerca de emiliano zapata que andan por acá en irapuato vamos a ahorita que dijiste de tabasco pues bueno un saludo para ellos que dios los bendiga y les damos la bendición esperando que puedan de hoy en ocho nuevamente escuchar este programa que puede darnos luces y apoyo para aquellas personas que requieran de estas atenciones o que estén interesadas en ir aprendiendo más sobre este tema pues que dios los bendiga a ustedes a los suyos donde quiera que se encuentren y que la bendición de dios todo poderoso del padre del hijo y del espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre amén